Lo más, más intención de las autoridades municipales para rescatar lugares históricos. Lo estamos haciendo. Voy ahorita a la Casa Albizúa. Allá en la Casa Albizúa, alguien dijo que ahí podían estar funcionando oficinas gubernamentales. Tampoco. No habrá más oficinas gubernamentales en lugares históricos. Es ofensivo que se sigan destinando este tipo de lugares para que funcionen los trabajos de gobierno. No, claro que no. Por todo lo que significan. Tienen que ser centros de cultura, no otra cosa. Tenemos rehabilitado desde hace más de dos años, o dos años al menos, el Palacio de Gobierno, allá en Reforma. Es un hermoso lugar, que será sólo un lugar de protocolos. Para reuniones de protocolos. Es un verdadero palacio. Hemos rehabilitado también el Salón de Protocolos, el que está contra esquina del Parque Zócalo o del Ayuntamiento Municipal. Gracias. Gracias. Gracias.